Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! 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 Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo O algo anda mal Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija Por mi hija que se me descarrinó Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste ¡Qué malo debes de ser! A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Amor siempre le sobró Amor siempre le sobró Saberlo ser Saberlo ser Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Y te tendrás que ayudar En la sierra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Música Manolo Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana Del otro lado del mar Música Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Música Un día desapareció Teresa la Mexicana Dicen Dicen que está en la prisión Otros que viven Italia En California Miami De la Unión Americana Esta es la historia Esta es la historia de un muchacho Que un día al terminar Uno de nuestros conciertos Se nos acercó Y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame Señor Señor Señora buenas tardes Mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino Y mi camino seguiré Me di la vuelta Y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Y me miró No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño 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 las tortillas Que me hacías Extraño Tus regaños Extraño Tu comida Acá mi vida es como siempre Una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa Que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente Precisamente Hoy se cumplen Trece años De aquella tarde Que me vine Pa' el gabacho Sus bendiciones Si surtieron el efecto Dale gracias A mi viejo Si sirvieron Sus consejos Madre querida Madre querida Mi viejita Consentida Espero estar El día De la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos Abrazar A mi me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Si a mi también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Órale ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol No me hable No me tampoco El que habeas y ahora vamos a las llamadas bueno con quien tengo el gusto hola señor locutor si me hace el favor póngame una canción que no hable de amor quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió que me dio un gran dolor que le pasa a mi amigo se denoten la voz que la quiso en el alma con amor verdadero es verdad compañero yo la quise a morir la adoré como a nadie pero no hubo dinero y se fue tras el brillo que produce el metal y señor locutor eso me hace llorar señor locutor si me hace el favor dígale a ese señor que no mienta por dios dígale que si ya se olvidó que a esa buena mujer él fue quien le falló no me cuelgue mi amigo entiendo que es usted el tercero en discordia de esta historia de amor no es así no señor cierto que a esa mujer yo la llevo en el alma con el más limpio amor usted me la robó no diga tonterías ella siempre lo amor no cuelguen por favor oigan escuchenme los dos el amor es así a unos hace gozar y a otros hace sufrir oigan escuchenme los dos el amor es así a unos hace gozar y a otros hace sufrir amor usted el primero que habló si la hizo llorar hoy pídale perdón si me estás escuchando donde quiere que estés por favor te suplico que perdones mi error y es demasiado tarde esa Santa Mujer se murió de tristeza el día que nací yo, es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor, perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi Santa Madre déjela descansar. Ocho en punto y como siempre parecía un día normal, dos hermanos un destino, una madre y un papá, siete años tenía el niño del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás. Mi hijo el de dieciocho años se empezó a descarrilar, su promedio era muy bajo, grosero con su mamá, cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad, pero de armas en mi casa él ocultaba un arsenal. El jueves de esa semana, me conocí un par de amigos, portaban otros semblante, no era gente de su tipo, cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo, y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho. Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño, a la escuela iría a estudiar, los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar. La sorpresa es fatal, que mi hijo el de dieciocho, muy involucrado está, con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad, y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual. Soy otro en la suma, nada más, que es víctima del diario en la corrupta sociedad, todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás, y sus errores yo solía solapar. Y hoy vengo a delatar, al matón que anda en la calle y forma parte de mi hogar, uno menos que ande suelto, al mundo le servirá. Si tú conoces un hijo igual al mío, por favor, denuncia ya. Amor, ya es mucho tiempo, y no he podido olvidarte, saludarte. Si eres muy dentro de mí, no te sales, por eso vine a buscarte. Deja que te vea, me gustaría saludarte, y de paso decirte que te sueño del diario, amándome. Si nada en el cuerpo, desnuda, excitada, tú ropes mi piel, y hasta te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote, una y otra vez. Amor, voy a perder los estribos, si no logro que vuelvas a estar conmigo. Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía que ordinariamente me ame, tan solo de pensar, tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía que ordinariamente me ame, tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late. Una historia de la vida real, interpretada por sus amigos, Los Tigres del Norte, José Pérez León. Él era un hombre de campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas 19 años Su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo ven pronto José Fue un trabajo que había encontrado Fiscando algodón como él Y se fue Y se fue Ahogando el llanto en el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera Con Willy se entrevistó En el pollero más afamado y astuto De la región Le dijo a Pepe Hoy estás de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada de un viernes En una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota Entre ellos Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior De un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas Casi siete horas después Fue con el aire Empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció el buen José Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Jamás volverá Jamás volverá A las ocho A las ocho A las ocho Mi patrón no me cacha No hombre no le digas Para qué le dicen ¿Quién está naciendo? ¿Quién está naciendo? Hola Taylor Hola Buenas tardes ¿Qué le pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo por la quincena Jorge Mira Traigo esto A ver si te sirve ¿100 pesos? ¿Por ahorita? Bueno por ahorita Ya que venga la persona Es que siempre eso No me alcanza para nada Necesito comprar la comida Para pagar este tiempo No sabes que Siempre no me alcanza para nada Agarra tu dinero Hola papá Mira los hijos Así como arreglar los carros Ya arreglar a tu vieja hombre Si no fuera por estos buenos ratos Que tengo con ustedes Quien sabe como no fuera con esta No te quiero Si ¿Cómo estás? Pues he tenido últimamente problemas ¿Qué problemas? Los sentimentales No las tomas todavía hombre ¿Qué? ¿Vas a venir? Si, si me voy a ir siempre Me da mucho gusto saludarte Oye soy aburrido ahí Andale un muchacho ahí contigo Parece que los hago chistera allá atrás ¿Qué su mamá lo saludas? Que se venga Ah si? Dice Raúl que te salude Que te vengas hombre Si como te dije La última vez que hablé contigo Me voy a ir mañana Yo creo O a lo mejor ahora Aquí te esperamos mis hijos y yo Dale pues nos vemos No me digas Que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos Es por ellos que no me decido Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa De sobra lo sabes No me digas No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Si algún día te dijera mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo Yo prefiero te dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Ey, brother, llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se la he ganado a un compa Que se fue al otro lado Y dígame amigo Hace mucho que ande usted fuera Sí, mi amigo Mucho Vieras cuanto la amo Pero Pero cometí un error Amigo, le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Mas me la fui ganando Deténgase mi amigo Deténgase mi amigo Cóbrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospecha hace rato Ya sé que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre No me preguntes Qué pasa conmigo Si me ves llorando Si me ves llorando Si vieras que triste Que paso las noches Y los días sin ella Yo sé que te duele mirar De mi derrota Lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma En momentos Tu pena y tristeza Yo sé que has perdido En el juego Pues fuiste su presa Espoja de tu alma Por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde ¿Por qué no comprendes? Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio te han vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Son lágrimas del corazón Son lágrimas del corazón El tiempo te timeframe El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Que el tiempo cura las heridas y los sufrimientos ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron Se alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron Que si se cayó solito O los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos Con el ruido se espantaron El conejo está muriendo Dentro y fuera de la jaula Y a diario hay mucho muerto A lo largo de la granja Porque ya no hay sembradíos Como ayer con tanta alfalfa En la orilla de la granja Un gran cerco le pusieron Para que siga jalando Y no se vaya el granjero Porque la perra no muerde Aunque él no está de acuerdo Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Porque se soltó la perra Todo lo vino a regar Entre todos los granjeros La tenemos que amarrar Ey, brother, llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo La pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera qué linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ha ganado a un compa Que se fue al otro lado Y dime mi amigo Hace mucho que ande usted fuera Sí, mi amigo Mucho Vieras cuánto la amo Pero Pero cometí un error Amigo, le confieso Que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida En trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera qué linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Más me la fui ganando Deténgase mi amigo Cóbrese la dejada Pero qué le sucede Aquí vive mi amada Lo sospeche hace rato Ya sé que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!